Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ya de iniciar este proyecto? Me siento muy bien, me siento muy contento. Cuéntanos un poquito de la historia que vas a contar en Amor Amargo, tu personaje. Mi personaje se va a llamar Simón. Va a ser un niño huérfano. Y pues, la verdad me gusta mucho mi personaje porque es un niño muy alegre, muy imperactivo. Y siempre está acompañado de una monjita llamada Sor Mercedes. Que esa monjita es la que le ayuda a no sentir pena del pasado, que sus papás lo abandonaron en su orfanato. Y pues, este niño que yo voy a interpretar, no tiene lástima de su pasado y vive como un niño normal, con su familia que es todos los niños del orfanato y las monjitas. Oye, Rodrigo, por ahí nos contaron que tu personaje va a estar mucho de la mano con el de Carena y Pedro. ¿Cómo ha sido para ti convivir con ellos, trabajar con ellos? Ah, sí, voy a estar mucho con Carena y también con Pedro. Yo ya tenía... Yo ya conocí a Pedro de hace tiempo, pero... A Carena también ya la conocí. Y pues, me caen muy bien los dos. Incluso... Me ayuda mucho este Pedro también. Nos apoyamos entre los dos para los personajes. Y somos buen equipo, la verdad, Carena. Y todos... Tenemos muchas, eso sí, muchísimas escenas juntos. Nos va a tocar casi todas mis escenas, casi todas. La mayoría son con él, con Pedro y con Carena. Y Rodrigo, ¿ya conociste la fama? ¿Qué sientes cuando te piden una foto, un autógrafo? ¿Te cambió la vida o cómo lo tomas esa parte? Yo tomo eso como... Pues sí, se siente padre, la verdad. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Oye, ¿y en qué momento tú descubres que la actuación es como una de tus grandes pasiones? Pues yo... La descubro por medio de que me gusta mucho en las comedias. Yo echo comedia. Y eso de las comedias me hace mucho... Me gusta hacer feliz a la gente con las comedias. Y con el melodrama de las novelas y todo eso, pues se siente bonito saber cuando una gente diga... Ah, este niño lo hace muy bien. No sé, se siente padre cuando... O sea, si haces reír a una gente o haces llorar a una persona, pues tú sientes padre porque sabes que les está gustando tu trabajo. Oye, Rodrigo, ahí te vimos, sin duda, en un gran proyecto, ¿no? Y tu vida es mi vida con un personaje muy complejo. Pero, ¿cómo fue para ti representar? Pues la verdad se sintió muy padre. Justamente ahí fue donde conocí a Pedro y a Carena. Carena iba a salir de mi hermana, pero por temas de ella, pues... Pero sí, fue un buen proyecto. La verdad, me sentí muy bien en ese proyecto también. También me gustó mucho hacer a un personaje que es Teo. Y en esa novela, pues, conocí a mucha gente también muy padre, muy buena onda, que me cayeron muy bien. Oye, finalmente cuando ves a personajes como Pedro, que es el protagonista juvenil, Andrés, que es el protagonista, ¿te gustaría ser protagonista de la novela ya al ratito que crezcas? Eh, sí, la verdad, sí, sí me gustaría. Perfecto, pues muchas gracias y todo el éxito. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.